Muy buenos días para todos, hermanos, ¿cómo están? Yo soy Camilo Reyes y los quiero invitar para que me acompañen a hacer esta oración de laudes en este día donde celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero, madrugando a fiesta, Canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia, jefe del pueblo. Él fue pastor y forma de rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, padre común, presencia providente, todo de todos. Tú, que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Salmo 50 Confesión del pecador arrepentido Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Cántico Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche no cesan Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salgo al campo, muertos a espada Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre Tanto el profeta como el sacerdote Vagan sin sentido por el país ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Acordaos de aquellos superiores vuestros Que os expusieron la palabra de Dios Reflexionando sobre el desenlace de su vida Imitad su fe Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor He colocado centinelas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas No soy vosotros los que habláis Sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla por vosotros Cántico evangélico Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Arrancados de la mano de los enemigos Arrancados de la mano de los enemigos Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No soy vosotros los que habláis Sino el Espíritu de vuestro Padre Quien habla por vosotros Amén Demos gracias a Cristo El buen Pastor Que entregó la vida por sus ovejas Y supliquémosle diciendo Apacienta a tu pueblo Señor Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que en los santos pastores Nos has revelado tu misericordia y tu amor Haz que por ellos continúe llegando a nosotros Tu acción misericordiosa Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que a través de los santos pastores Sigues siendo el único pastor de tu pueblo No dejes de guiarnos siempre por medio de ellos Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Apacienta a tu pueblo Señor Apacienta a tu pueblo Señor Apacienta a tu pueblo Señor Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.